En marzo salió el nuevo disco de la Bersuite, que es el Baile Interior, un disco que se va a presentar oficialmente en el Luna Park el próximo 6 de septiembre. Tienen un nuevo videoclip, es el videoclip que corresponde al primero de los cortes, que es Cuatro Vientos, un videoclip que se filmó íntegramente en el Club San Fernando, con dirección de Ozki Frenkel, y ahí los vemos a los chicos de Bersuite Bergarabat haciendo este Cuatro Vientos con algunas imágenes que tienen que ver con sus afectos, con la familia, ahí vale un poco reconocer la fisonomía de cada uno de ellos, con Daña en la Cabeza, con El Cóndor por supuesto, con todo el equipo. Esto es el nuevo videoclip de Bersuite, Cuatro Vientos. ¡Gracias!